Con un grupo empresarial manchego como nuevo gerente, el Hotel Bodega Viñasoro, que ha cambiado su marca por Chateau Viñasoro, acogió durante todo el fin de semana el primer salón de bodas, bautizos y comuniones. En el acto inaugural, el representante del Gobierno regional destacaba que el turismo representa el 12% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha y que el futuro depende de la calidad. Puedo decir hoy en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha que estamos en uno de los sitios de excelencia. Aquí en Alcaza de San Juan, en Bodega Viñasoro, que va a generar puestos de trabajo, pero más importante aún, que ya lo es, generar puestos de trabajo en estos tiempos que corren, que además nos va a dejar con la bandera muy alta, porque vamos a atender a los turistas que vengan hasta Alcaza de San Juan, que vengan hasta la provincia de Ciudad Real, en unas instalaciones de una calidad exquisita y además a unos precios muy competitivos. Junto a uno de los gerentes de la empresa del hotel, Santiago Alberca, asistieron a la apertura del salón representantes de los grupos políticos tanto de Alcazar de San Juan como de Campo de Criptana. De la representación institucional del Ayuntamiento alcazareño se encargó la concejal de Turismo María José Fernández Salido y el concejal de Promoción Económica. Para nosotros es un placer estar aquí y compartir con vosotros esta nueva aventura, que yo confío que va a ser una aventura de éxito y bueno, esto vuelve a poner en evidencia efectivamente que Alcazar de San Juan sigue siendo una ciudad con pujanza económica. Aunque estaba previsto que los expositores de este primer salón de bodas, bautizos y comuniones se situase al aire libre, la lluvia y el mal tiempo obligaron a trasladar la actividad a la bodega del hotel. El alcalde, que no pudo asistir a la inauguración del salón porque tuvo que presidir en esas fechas la Asamblea de la Asociación Nacional de Ciudades del Vino, visitó la exposición el último día. Resaltar este carácter comarcal de cómo se escapó también de reunir en torno a un sector, en torno a un ámbito tan importante como el sector que durante este fin de semana se ha encontrado aquí y hacerlo desde los diferentes pueblos de la comarca y siempre amurando esfuerzos. La verdad es que a pesar de que el tiempo no nos ha acompañado como nosotros deseábamos, pero bueno, al final ha salido de todo, yo creo que hemos cubierto las perspectivas perfectamente y bueno, pues la verdad es que muy contentos de la organización de este primer evento que hemos realizado en estas magníficas instalaciones por la cantidad de asistencia de pueblo que ha habido. Por su parte, el responsable de la empresa hotelera se refirió al alto nivel profesional de los participantes en el salón que ha constituido el foco de atención para toda la comarca manchega. Y esto lo hemos conseguido tanto en los desfiles como en el personal, la gente que nos ha visitado, hemos tenido gente de Herencia, de Villafranca, de Cristana, de Alcázar, por supuesto, de Serumión, de Torquilloso. Los desfiles también, ya lo decía Juan Carlos, también ha habido gente de varios pueblos desfilando, yo creo que ha sido un éxito total. Gente que había estado desfilando en París, gente que había estado en Pasar de Acibeles, hubo una calidad bastante, bastante apreciada en los desfiles. Y yo igual, la verdad es que no podemos hablar de otra cosa que no sea éxito, sacrificio, compromiso, todos los propósitos. Los organizadores anuncian que habrá un segundo salón de bodas, bautizos y comuniones el año próximo, en el que se espera ampliar la oferta de este año, que ha mostrado desfiles de vestuario, peinados, tocados, viajes, regalos y todo lo necesario para cualquier celebración social.